Pues esto, quienes lo tienen que explicar son ellos. Esto, indudablemente, es un tema político que lo tienen que aclarar. Es decir, nosotros somos trabajadores, queremos cobrar en tiempo y forma, que lo solucionen quienes lo tienen que solucionar, que son los políticos. Y aplicar unas buenas políticas de contratación. Sí, sí, hemos tenido encuentros con Antonio Morales, con el consejero, y que nos van a garantizar los salarios, pero todo el mundo sabe lo que hay. Que va a llegar el día uno, día dos. ¿Están incumpliendo esto? No, claro que están incumpliendo. Si usted le informa con sentencias y demás, ya sabe leer, tendrá que obrar en consecuencia. Que es defender al trabajador, nada más. No se pide más. Esto hay que concienciar a la opinión pública. Esto es dinero público y, por lo tanto, debe administrarse bien y pagarse en condiciones a los trabajadores. Entonces, si esto no se soluciona, que yo creo que deben solucionarlo, porque no hay una resolución en firme, esto lleva desde el 2015 en contencioso, no hay una resolución firme, por lo tanto, no hay motivo para levantar esas medidas cautelares. Porque entregar el servicio, entregar al Canarias, a una empresa que se están especificando que no paga. Entonces, habrá que depurar responsabilidades, el señor Antonio Morales tendrá que llamar a capítulo, si quiere, al consejero, y que llame a quien quiera, pero esto raya la ilegalidad. Entonces, la gente tiene que saber lo que hacen los políticos en el cabildo. Nosotros hemos tenido apoyo de Podemos, hemos también puesto con Ciudadanos, esto raya lo indecible, todo el mundo sabe que esto no es lógico. Si alguien te están diciendo que no paga, ¿por qué la contratas? ¿Por qué quieres sumir a 40 trabajadores en la precariedad? Entonces, que alguien diga, nos pongan las cosas claras, y que le digan al trabajador, oye, voy a bajarte el sueldo. ¿Por qué? Si yo te lo estoy informando. No hay un motivo. Entonces, la autoridad única, el señor gerente, tendrá que coger el teléfono, moverse con quien tenga que hablar, y solucionar ese tema. No es tan difícil solucionar las cosas, tiene que haber voluntad política, e intentar que todos los trabajadores cobremos. Y aquí hay representación de todos los sindicatos, porque hay compañeros de uso, hay lente sindical, y bueno, estamos todos los que hemos podido venir. Vamos también a entregar un documento, aquí a la Autoridad Única del Transporte, también donde le comunican, la Comunidad Europea cita las condiciones que hay que contratar a la vigilancia, con otros criterios, con criterios de ponderación, no económicos, cláusulas sociales y demás. También les añade que estamos teniendo gran apoyo del grupo político Podemos, en el Cabildo, que nos está dando la razón, porque sabe, sabe fiacientemente, de que esta gente está incumpliendo. Para que quede constancia, documento sellado por la Autoridad Única, se puede ver bien clarito, sellado, que consta que están enterados. Se les juntó la sentencia. Que quede claro que se les juntó la sentencia. Que está aquí, que también la haremos entrega a la prensa y demás. Y asimismo, de la resolución de la inspección de trabajo, en la cual se demuestra fiacientemente que la empresa de seguridad integral canaria no acata la sentencia. Por lo tanto, no paga convenio. Otra cosa importante que queremos resaltar, que esto ya nos raya la incompetencia, igual el señor gerente en el Cabildo no saben leer, en la cláusula pone lo siguiente, que los pliegos reguladores de este concurso se especifica claramente el cumplimiento del convenio colectivo por parte del adjudicatario. Asimismo, el contrato se tiene que cumplir con el convenio vigente. Esta empresa incumple el convenio vigente. Por lo tanto, no puede estar de adjudicatario. Segundo, queremos dejar claro aquí que se levantan unas medidas cautelares sin saber el porqué y teniendo documentación que acredita que esta empresa incumple el convenio. Entonces, esto quiere decir que el señor gerente, el señor Antonio Morales y el señor consejero del transporte adjudican sabiendo que esta empresa es incumplidora. Por lo tanto, si algún trabajador, a partir del día uno, sufre cualquier tipo de traslado consecuencias laborales, que pierdan dinero, vamos a tomar la calle. Y, segundo, estas instalaciones, nosotros trabajamos en global y en gober municipales. Se pueden ver muy, muy perjudicadas si nosotros vamos a las movilizaciones. Por lo tanto, vamos a ir arriba, vamos a entregar y después que la autoridad única decida lo que tiene que hacer, que es continuar como estamos. En una empresa que nos paga dignamente y estamos cobrando a día 27, día 28. Y no hay que cobrar el día 13. Muchas gracias.